En el último tiempo, por una cuestión de que nadie me llamaba para hacer personajes distintos a los que tengan que ver con las identidades trans, actúo en mis propias obras. Formamos un triángulo que tiene la base en los pies y la punta del triángulo termina en el útero. Yo no tengo útero, ¿qué parías?